La Alcaldía de Montería ha querido lanzar un programa que se va a llamar a partir de hoy Todos a la U, beneficiar y ayudar al mayor número de estudiantes de grado 11 para que sigan estudiando una carrera técnica, tecnológica o profesional. Queremos ayudar a que cerca de 1.000 estudiantes puedan tener un subsidio hasta del 60% de la matrícula para carreras técnicas y tecnológicas de educación superior. Y que en la medida en que más muchachos se escriban, en que más bachilleres se beneficien de este programa pues más nos motivarán a nosotros para seguir ampliando el programa y beneficiando a todos los monterianos. Todo mi agradecimiento y esperamos que este programa sea un programa exitoso a nivel nacional. ¡Todos a la U!